Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia relacionada con Transformers porque se ha confirmado que van a haber dos películas live action de Transformers por una parte va a haber una película live action basada en Transformers Fits Wars en otras palabras como se le conocía acá en Latinoamérica, Guerra de Bestias y bueno, también se confirma que va a haber una segunda parte de Transformers Bumblebee la cual se estrenó ya hace casi dos años y bueno, como sabemos vamos a partir hablando por Fits Wars bueno, como sabemos van a volver a ser introducidos los mismos personajes de esta saga tanto a Optimus Primal y Megatron bueno, como sabemos la voz de Optimus Primal en Beats Wars era la de Gary Shulk y la voz de Megatron era David Kay bueno, por una parte Gary Shulk no solamente le hizo la voz a Optimus en Beats Wars sino que también le hizo la voz a este mismo personaje al Optimus Prime de la trilogía de Unicron de Armada, Energon y Cybertron que en dos años más cumpliría ya 20 años recordemos que Transformers Armada va a cumplir en dos años más ya 20 años desde que se estrenó y bueno y por otra parte David Kay no solamente le hizo la voz a Megatron en Beats Wars sino que también le hizo la voz a este mismo personaje también en la trilogía de Unicron y también le hizo la voz a Optimus en la serie Animated la cual, esta última, tuvo doblaje acá en Chile para el doblaje latino y bueno, así que bueno espero que esta película de Beats Wars sea muy buena yo nunca he visto Beats Wars pero igual estoy interesado en ver este remake de la película o sea, este remake en versión live-action de la serie noventera de Transformers y bueno, ahora dejamos esta a un lado y bueno ahora vamos a hablar de Transformers de Transformers Fumblebee porque como sabemos recordemos que Transformers Fumblebee es un spin-off es un spin-off que bueno de este personaje Fumblebee el cual, como sabemos, se estrenó recordemos que esta película se estrenó hace ya casi dos años en el mes de diciembre precisamente se había estrenado y bueno recordemos que Fumblebee en la primera en la primera versión en la primera entrega del spin-off toma la forma precisamente de un Volkswagen Scarabajo un Volkswagen Beetle precisamente pero como sabemos cuando llega a la Tierra y es detectado por el Sector 7 mientras es perseguido por el Sector 7 este adquiere la forma de un Jeep Willys y bueno y además en una batalla contra Blitzwing él pierde su voz como hemos visto ahí según lo que hemos visto en la misma película y bueno también decirles que bueno pero al final de la película adquiere la forma final de un Chevrolet Camaro de los años 70 porque como sabemos esta película se supone que estaba ambientada 20 años antes de de los sucesos de los primeros de los sucesos de la primera película Transformers de la película 2007 y bueno a lo mejor puede que probablemente puede que Haley Steinfeld vuelva a interpretar a Charlie Watson en el spin-off en la segunda parte del spin-off de spin-off de Bumblebee o pongan a otro personaje no estoy seguro tal vez puede que vuelva John Cena como en el papel del agente Jack Burns del sector 7 y bueno bueno vamos vamos viendo con el tiempo que en qué año se van a estrenar cada película y bueno con esto me despido adiós camifora chao